Este taller es bastante práctico, yo creo y siento el contacto directo con los materiales y poder desarrollar proyectos de guarda o de embalaje que tienen que ver con la conservación preventiva son muy importantes dentro de la formación de cualquier persona que trabaja con archivos. Desde saber conocer las características de los materiales hasta desarrollar cierto grado de creatividad en torno a darle soluciones a materiales que son diferentes, poder dar herramientas para crear con los materiales que tenemos disponibles en los mercados de cada uno de nuestros países que no siempre son los ideales, mostrar un poco la diversidad de materiales que tenemos a un nivel porque tenemos, es un taller más o menos breve, pero mostrar la bibliografía donde pueden encontrar información de sus materiales y hacer un proyecto que sea, que nos pueda también, un proyecto digamos manos a la obra. Es porque la gente quiere acercarse a la materialidad de los objetos y a la experiencia, a la experiencia sensorial que tiene. Bueno, cuando uno saca una fotografía, un sobre y siempre hay una sorpresa y es uno a uno, tiene un tiempo diferente, es maravilloso. Ahora, eso también es la locura que es de nosotros, de la gente que ama los archivos y los papeles y el olor a ácaros. Es una convivencia y en la medida que también podamos meter, como que se llama el seminario, meter todos estos contenidos a los colegios, por ejemplo. Nosotros hemos hecho experiencias de, que se las copiamos a ustedes, de hecho, de la cámara oscura y mostrarle a los niños cuál es el principio básico, óptico de la fotografía y ya creas como todo un imaginario diferente. Es como la cocina de la fotografía de alguna forma. Mira, acá estoy en mi taller, te puedo mostrar algunos ejemplos que voy a mostrar y que cosas que hemos desarrollado con proyectos específicos. Por ejemplo, aquí hay una mini colección de fotografías de estuche que tiene ya diversos tipos, tiene como una protección primaria. Este es un estuche flexible que no tiene nada de adhesivo y no tengo mis guantes acá, pero te puedo mostrar que como es un objeto que tiene es una caja unión y un encase. A relieve, pensamos en hacerle otra protección para poder eliminar cualquier posible degradación y bueno, aquí ya tenemos el objeto, está protegido y voilà, debía rotar. Gracias.